Música Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Me esvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que bebe, bebe, bebe el perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando el amor Apagaré la luz, no te voy a esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Me esvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que bebe, bebe el perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando el amor Apagaré la luz, apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Aprenderé de ti hasta el final